sí sí amigos amigas cómo están ustedes esperamos que se encuentre muy bien en la Comunidad de Tungiwamba Está realizando la gran fiesta por el aniversario de la Comuna Tunivamba de Villavista al cumplir 85 años de la vida jurídica. De esta manera está realizando el desfile alejónico, podemos decir. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya estamos en el estadio de la comunidad de Itunibamba. Ya estamos en el estadio de la comunidad de Itunibamba. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por haber acompañado en esta demostración. Gracias por ver el video. Gracias.